que tal y bienvenidos a baño chic donde compartimos contigo muchas ideas de decoración para crear un ambiente bonito y relajante al alcance de todo presupuesto eso es muy importante yo soy martín amado decorador de interiores y te enseñaré cómo renovar tu baño a través de proyectos sencillos que tú también puedes hacer en casa por ejemplo si tenemos un tocador estándar como este con las puertas lisas sin ningún estilo podemos revestir la fachada usando moldura y también cambiando los tiradores para darle un nuevo look más elegante lo primero que tenemos que hacer es remover todas las puertas de las bisagras usando un destornillador o taladro inalámbrico a la hora de remover las puertas un buen consejo es numerar dónde corresponde cada una en el tocador usando un marcador sobre una cinta este paso nos asegura que las puertas queden bien alineadas cuando las instalemos de nuevo bienvenidos a mi taller al aire libre entonces la idea es crear un panel en relieve encima de cada puerta lisa para darle un detalle más elegante y cómo vamos a hacer esto simplemente usando un marco de fotografía es muy importante que el tamaño del marco pues que complemente el largo de la puerta en este caso sea un marco de 8 pulgadas y media de ancho por 14 de largo que como pueden ver es el tamaño perfecto justo aquí en el centro de la puerta ahora solamente quiero usar el marco sin el vidrio porque cuando lo coloque aquí justo en el centro de la puerta me da el efecto de una moldura y ese panel en relieve que estamos buscando recuerda si estás usando pintura en aerosol es bueno hacerlo al aire libre también usar gafas protectoras y también una máscara primero se pinta el marco del mismo color de la puerta para unificar ambas piezas en este caso estoy usando un aerosol blanco que se seca mucho más rápido el truco para usar pintura en aerosol es mover la mano constantemente durante la aplicación para evitar que la pintura se acumule y se corra ya está seco el marco y cuando lo colocamos justo aquí en el centro de la puerta miren qué bonito luce pero aún no estoy completamente satisfecho quiero añadirle pues un toque más decorativo con este panel que ven aquí me encanta que se asemeja pues a listones de madera y cuando colocamos aquí en el centro del mismo marco wow ahora sí que me encanta como luce ahora este panel decorativo lo puedes comprar en planchas grandes como ves aquí en cualquier tienda de mejoras para el hogar y simplemente estoy usando el mismo vidrio que vino con el marco como una plantilla para obtener la medida perfecta ya lo cortamos quedó perfecto le damos un poco de lija aquí en las orillas y solamente falta pintarlo en blanco como el marco si te fijas removí todos los banchitos que venía con el marco porque a la hora de colocarlo aquí en centro de la puerta necesito una superficie completamente plana es por eso que es una cinta adhesiva en negra como ves aquí para aguantarlo todo en su lugar para instalar el marco sobre la puerta simplemente estoy usando una cinta adhesiva de doble contacto asegúrate que lo estés pegando justo en el centro midiendo alrededor de la puerta con una cinta de medir ahora por sí solo la cinta adhesiva de doble cara que usted es bastante fuerte y aguanta el panel en relieve como ves aquí en su posición pero para mayor seguridad si voy a usar un tornillo por la parte de arriba y por la parte de abajo para fijarlo todo 100% y ahora solamente falta colocar el nuevo tirador así de fácil ahora a tu elección también puedes pintar el panel aquí en el centro en otro color colocar un papel tapiz o hasta posiblemente una tela estampada lo que más te guste usa tu creatividad eso es lo más importante pero me encanta como con este proyecto ya tenemos una puerta renovada y más contemporánea ahora procedemos a reinstalar las puertas en su lugar siguiendo los números que corresponden en cada puerta con el tocador otro cambio sencillo que hice aquí fue cambiar la bisagra vieja en el color bronce a una plateada que como pueden ver coordina mucho mejor con el nuevo tirador perfecto ahora el último detalle es usar silicón en blanco para rellenar cualquier separación que tengamos contra la puerta y el panel en un solo día y con pocos materiales hemos transformado la fachada de este tocador de antiguo y sencillo a uno más elegante y contemporáneo que te pareció yo sé que lo puedes hacer así que inspirate porque con grandes ideas y poco dinero también puedes realizar un cambio notable en tu baño para que luzca como éste super chic yo soy martín amado y nos vemos pronto y y Gracias por ver el video.